alerta al mensaje anarquista de petro no hubiera querido que fuera así lo advertí pero no reaccionaron no pensaron el mandatario se refirió a la investigación que anunció el cine en contra de su campaña del 2022 algunos líderes políticos le pidieron sosegarse el presidente gustavo petro lanzó una frase en medio de unas declaraciones que hizo este 8 de octubre en un evento de la vereda la esperanza en el municipio de carmen de viboral en antioquia que quedaron resonando el presidente llegará hasta donde el pueblo diga no importa mi vida cinco politiqueros pagos no van a hundir la democracia en colombia llegó el momento de moverse no hubiera querido que fuera así lo advertir pero no reaccionaron no pensar se creen con el derecho de burlarse del voto popular y aquí no hay un pueblo arrodillado aseguró petro según le dijeron la semana varios congresistas se trata de un mensaje amenazante y anarquista si alguien ha venido atentando contra la institucionalidad contra la carta política contra los poderes en el país es el propio presidente de la república aseguró el senador carlos fernando moto de cambio radical el senador de oposición dijo que el mandatario confrontado a la rama legislativa la judicial y hasta los órganos de control como la procuraduría la contraloría y en su momento la fiscalía ese llamado a la anarquía por supuesto no rechazamos quienes nos hemos venido formando el democracia agregó moto a según el senador ese mensaje buscaría generar temor en la sociedad aunque considera que tampoco tiene mayor fundamento porque según él petro ya no tendría respaldo popular y que eso no demuestra las encuestas podría tal vez convocar integrantes de la primera línea pero me pregunto yo cuántos de ellos no están decepcionados y aplaudados de lo que ha sido este gobierno y todo lo que les prometió cuestionó el senador de cambio radical por su parte la senadora paloma valencia del centro democrático y vital presidente petro a sosegarse las investigaciones sobre su campaña son legítimas que se hacen dentro del marco constitucional que ya previamente había discutido el consejo de estado será la cámara de representantes el senado de la república lo que nos investiguen y lo que deciden si realmente él es responsable de la violación de los topes electorales aseguró la senadora valencia invitó a petro a que no haga amenazas que puedan generar su sobra en un estado de derecho en los estados de derecho nico presidente está por encima de la ley y es bueno que el presidente no recuerde y todo lo que decía sobre los expresidentes a quienes calificaba de legítimos por chesme sobre la financiación aquí estamos hablando sobre una investigación fundamentada en pruebas dijo la senadora del uribismo en las últimas horas el mandatario hizo una locución en la que volvió a referirse a este tema hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la república de colombia aseguró insistió en que supuestamente habría detrás un golpe de estado de concretarse ese acto representaría la mayor aprenta a nuestra democracia en la historia del país manifestó petro el jefe de estado dijo que el cine es un organismo administrativo que supuestamente estaría infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas el país y reclamó que la hayan formulado cargas en su contra esto viola claramente nuestra constitución y mi pueblo lo ocurrió y por en peligro la institucionalidad que representó reclamó